Thank you, self Por un momento vi a Ninja Actualizándose por un... ¿eh? Y si voy a jugar con control de su movimenta Sin importar que Hikari le dé una neur... No, Hikari, no, déjeme jugar Me vale Si yo quiero, voy a golpear Mi pantalla Pero muchos están divertidos, ¿los juegos Móviles están suaves? Oh Desde septiembre abandoné este juego No, no A ver, ¿cómo nos va? No, no Ok Ahora, si me preguntan... Oh, tremendo drift ¿Sí lo ven? Hola, Sunset, ¿cómo andas? ¿Cómo? Dices que has visto a mi hermana y que su neburía estaría y no puede volar Entonces tienes que llevarle esto enseguida Tomas unas poras de champiñón, seguro que se cura muy pronto Pero si no puedo llevar más cosas encima... Ok, tengo que dejar algo en la alforja Ok, vamos No, acordar lo bonito que se veía este juego Ahora sí, la última vez que jugué este... Este juego fue hace meses, literal Pero prometí acabarlo ahora sí ¿Quién era el men que podía guardar cosas? Aquí Y ahora se reextendí mi subasher Y no te deja tirar la notificación, tíramela No creo que el furro se pone a recibir en una hora, ¿no? ¿Qué te pasa? No, no pasa nada No, no te equivoques No tiene nada que ver con que me alegre de verte Ni nada parecido ¡Es un deré! ¡Es un deré! Pero si te paras de pensarlo Nos vemos casi a diario Es evidente que nuestra relación es solo dependiente Dependiente y cliente Ay, no, bueno No, no quería No me hagas caso ¿Qué cosas digo? Disculpa, olvida todo lo que acabo de decir, por favor ¿De acuerdo? Bueno, a ver si me centro un poco ¿Qué supone que estoy trabajando? ¿Quieres guardar algo? Sí No hay más de cinco minutos en este juego Este juego va a hacer que te explotes en treinta segundos A ver, quiero mover a la alforja Espérate, ¿cuál es lo mío? Esto es lo mío, ¿verdad? Creo que voy a guardar una botella Y necesito espacio en mi alforja para llevar las esporas Esta tía La celda ¿Qué? Muchas gracias Yo... Y sí, se me está moviendo la palanca, chat La palanca de la cámara tiene su propia voluntad ¿Alguien de aquí ustedes ya jugó o se acabó Skyward o suerdo? Porque yo la neta no me acuerdo nada de eso Ahí está, esta persona Adanfi Drift Es un Adan todo squishado en diagonal Adanfi Itálico Si has hecho un poco de espacio en tu alforja Podrías llevarte esto Has conseguido una botella llena de esporas de champiñón Proceden de un champiñón gigante Y son perfectas para tratar las heridas de las aves Si la sucia se pondrá bien enseguida y podrá volver por sí mismo Tienes que llevárselas a mi hermana y luego te puedes quedar con la botella vacía Ahora, ¿dónde está la hermana de Golondro? Adanfi Squish Se lo voy a tener que hacer Un anuncio va a comenzar en cuatro minutitos para que me apoyen Thank you Ahora, ¿dónde estaba la... La hermana de este men? ¿No me puede decir? Tienes que llevarles a sus poras champiñón Cuento contigo ¿Dónde era? No, Sunset, ¿qué vas a hacer? No, Squish Si les voy a hacer completamente honestos No me acuerdo para nada de lo que tengo que hacer en este juego Objetivo actual Según el director Gaipora, el cántico de la diosa Habla de girar dos grandes hojas de viento Hacia la torre iluminada de la plaza Neburia Se dice que el rotor de un molino de Neburia ha caído a las tierras inferiores Su relación exacta con las hojas de viento se escuena Se deduzco que conviene encontrarlo de algún modo Estos son los únicos datos... Ah, ok Llevo tres minutos cuando De mejor juegas Dark Souls 2 Sí, debería Sí, debería ¿Dónde está la hermana de Golondro? Se llama el vato, ¿no? Agú Agú diario, mi señor Agú Ahora que lo pienso Pude haber extendido con tier 3 Bueno, tal vez no Porque aún no tengo ingresos de Twitch La tengo que llevar a la Neburia ¿Cómo le hago para ver el mapa? ¿Cómo era para ver el mapa? Menos... Ahí está Necesito a Gerard diciendo Eso es Tanguy Isla Bambú Isla de Terry Isla Carabaza Al Bosque de Farón Al Desierto Isla Fortuna Al Volcán de Eldin Al Volcán de Eldin Ahí está Terry Aquí hay un cofre que todavía no puedo abrir No está Gerard No está Gerard Necesitamos a Gerard ¿Por qué ayudar a la gente? La gente no hace nada por Link Como que le nace el corazón a mi compa Link Digo De hecho en este juego lo boolean más que nunca Generalmente Link es de que Oh, una persona misteriosa Una persona que... Oh vaya, Ninja la está actualizada Una persona misteriosa Alguien que... Que no sabe qué onda con la vida Pero ahí está Silencioso Callito Todo tiquito Siendo el héroe del mundo Y es como que... No sabes volar Te voy a golpear Le pego Yo no me creo nada Recoger cosas debajo A las nubes sería imposible Pero Gondos sí se lo cree Dicen que guarda lo que cree Que son los restos de ese robot Como si fuera un tesoro En este juego Bonkean a Link De hecho Pero sí, chat Les tengo Noticias increíbles No sé dónde está Lo que tengo que llevar A esas esporas En menos de un minuto Empieza el anuncio, chat Thank you ¿Cómo era para... Ah ¿Será ya? Es azul que marqué Enlace existe Irulenses Ajá Todo Doom El enlace Todo tiquito Ese es el... Lo malo de no jugar un juego Por... Tres meses Y luego querer volver a él No me acuerdo qué hacer Twitch emblema de tres meses Has suscrito por dos meses Show Hackation Pero a mí sí me sale Tu emblema de tres meses Ya empezó el anuncio, chat Thank you Ojo ¿Qué es eso? Ah Ni modo Toca empezar desde cero No Este juego no lo empieces De cero otra vez No Osvaldo ¿Cómo estás? Perdón si no te saludé Hola señor furro Hola señor Osvaldo ¿Cómo le va señor Osvaldo? Por eso tengo emblema Tres meses Pero Twitch dice Que me ha suscrito por dos Refresca F5 al streamo ¿Cómo era para saltar del... Oh oh Stinky ¿No era aquí? No, no era aquí Hey Twitch tibio No me acuerdo dónde era Para llevarle la... Los champiñones esos ¿Aquí? Ah Chocolate Cañada ¿Aquí? No No, no es aquí Hey listen Oh my god Esa es nueva Esa sí no la voy a venir Hubo una recompensa de webcam ¿Qué? ¿Para qué o qué? No Vengo Vengo por mi resumen semanal de Comi Oh Comi son Este día El día de hoy Estuvo bonito Oh oh Esa cosa está stinky ¿Me va a llevar? No ¿Será acá abajo? No se des No se des Hay que llevar esos champiñones Deja tú como me salgo del... Ah ya encontré como ¿Era aquí? No, yo no me acuerdo Ah, esta era una competencia rara, ¿no? Yo Yo Hoy no hubo relleno ¿Estuvo medio rellenito? Hola Hikari ¿Cómo andas? Hoy no hubo relleno No he comido Ah Tutel 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 No, esto es lo de la prueba del bambú No, son sed Tiene que comer Comer lo hace crecer grande y fuerte Espíritu benito Hola Foxster ¿Cómo estás? Alo, aloa ¿Rellenaron la comisa? No, no, no Este ¿Qué? No, comisa en el día de hoy estuvo bonito Hoy aprendimos eso de que En la cultura japonesa como que Siempre se dicen por el apellido y Les da... Bueno, al menos a los estudiantes por lo que vi No sé qué constituya Que como decir por el nombre Es como que muy, no sé Porque estaba comida y que Dime por mi primer nombre No por mi apellido Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¡Au! ¿Cuál es tu apellido, señor furro? ¿Cómo no sabes que Adán es mi apellido? Tu amiga Ok Se están acabando mis furropes Me vuelven unos cuantos Convénseme, Foxster Mira, es Adán Apellido Fime O para los que me han visto en Discord Caseno, Adán Que ha hecho mucha gente Pensaba que era Case De que te llamas Case Y yo, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes Case? No, Adán en Discord Y yo Stinky ¿Es aquí abajo? ¡Sí, es aquí abajo! Lo encontré, lo encontré, lo encontré Squish Casemanuar Pues, de hecho Que Case Significa viento Así que sí Te doy 5 pesos en Navidad ¿Adrián filme o qué? Me ha pedido filme ¿Cómo si sería algo como Carina? No, sería algo como Me lo imagino más como Camila, ¿no? Se llama funda en español ¿Qué? Adán, funda No No, no me conviertan en una funda marqueteable Y ya me imaginé acá Una funda como de celular ¿Ya se usan? Todavía se usan las fundas de celular Camila Sí, Camila No está mal Sí, tómalas No está mal Un defurrito De hecho Hasta cierto punto es mercancía oficial Pero sí tengo carcasas de teléfono Pero nomás hice para mi teléfono Así que es única en su especie Y está inmunita los De hecho sí se los he enseñado Creo Para un Samsung J7 Así que Sí, hay fundas de celular De hecho si alguien tiene un Samsung J7 Se las puedo regalar Te quiero mucho Yo a ti Usuario del chat Esa es la ropa hecha de piel Oh no Muchas gracias Ah mira, hablando de Muchas gracias Con esto podré jugar las heridas de mi pájaro Perdón Ya verás como se ponen bien en menos Que Kanto Neburi Yo tengo una para los madres Tiene una patita Para ponerla inclinado Mientras como Mi celular Yo no tengo eso Mi celular Pues no No tiene Tiene una funda estándar Porque mi celular es dorado Pero También Para ponerlo así No tiene patita Pero La cosa donde se Apoya la gamepad del Guiyu Siempre la traigo en la mochila Así que Si necesito acá Andar fuera No tiene más que tuve la ño Funda hecha de agú Menos mal Empezó a temer que ya fuera Demasiado tarde Pero has venido justo a tiempo Mi pájaro y yo Te debemos la vida Muchas gracias Nice Nice No Mi nombre Mi apellito es Pues acorde A discord Es KC Que significa El que viene de los vientos El perico nintendero Aló aló Me gusta tu nombre Aló guá ¿Cómo estás? Nice A ver Para avanzar listo Ay, ay, ay Salta Mejor un 500 bits Y devuelves puntos Pues a ver Foxter Foxter es el que quiere Que devuelva los puntos Así que a ver Foxter ¿Qué opinas? Hikari da 500 puntos Y se devuelven puntos ¿O qué? Mi pájaro y yo No nos gustaría Agradecerte ¿No nos va a dar? Caseno Adán Me gusta Furro Foxter ¿Me odias o algo? No, de hecho Yo te quiero mucho Foxter ¡Tútel! No, no No, no Según esto Algo del molino Se cayó Abajo de las nubes Así que Yo digo que Hay que investigar ¿Por dónde? Spin Me vi engañada No te llamas Furro Ah Adán Furro Ah Entonces ayer ¿Por qué te fuiste Justo justo cuando Llegué a verte? Ayer Ay, de hecho Hoy también entraste A Comi Cuando ya Cuando ya Estábamos cerrando ¿Verdad? No, Foxter No es eso No significa eso Furrofime Me están cambiando El nombre A ver Furrofime Yo creo Yo quiero hacer Squish No me sale La vida Yo quiero hacer Squish Primero Abandona a Rada Y ahora te lo estuviste Vintiendo sobre tu nombre Te hace tiempo Por el Rada No, Rada No, no Yo no engaño a nadie Yo solo hago agú Es de extraño En cultura Yo sé Adán Furrofime Fime De la Cruz Valencia Adán Furrofime Valencia De la Cruz Guardado Hurtado ¿Dónde será Para buscar Esa parte A ver Esa Adán Adrián Filme El cántico La Diosa Habla de girar Dos grandes hojas De viento Hacia la torre Iluminada De la Plaza Neburia Se dice Que el rotor De un molino De Neburia Ha caído A las tierras Inferiores Su relación Exacta Con las hojas De viento Se desconoce Pero deduzco Que conviene Encontrarlo De algún modo ¿Pero dónde? ¿Dónde quieres Que lo encuentre? Arrilla Oh, espérate Aquí está Cruz Sí No, Rada Yo no te he querido A mentir Todo este tiempo Soy Soy un inútil No, Cruz No seas así ¿Y si le doy El Furrobitz Para que vuelva Puntos? Mira A ver Hikari Y Foxter Tienen que llegar A un acuerdo Muto Para Yo devolver Los puntos ¿Cómo va a estar Lo del realm ¿Cómo que cómo va a estar? O sea ¿Cuál es la pregunta en sí? Ustedes pueden entrar Cuando gusten O sea Yo no tengo reglas Para Que entren o no Open salami Para abrir el portal El tiempo Debes Inbuir tu espada Con la energía De las tres llamas Sagradas El cántico De la dios Se preservó En tu tierra Natal No murías La clave Para encontrar Las llamas Regresa Y cuanto antes Ok Molinos 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 Va Creo que estoy Entendiendo Si Adrián Tú puedes entrar A jugar Cuando gustes Alforo ¿Devolver los puntos? ¿O bonkeaste? ¿Cómo es eso Devolver puntos? Pues ya ves que cuando Este Usas puntos Para un Bonk Un tutel O un nono O un Ah O lo que sea Gastas puntos Del canal A veces digo Ah Hagan esto Y se devuelven puntos Así que pues Lo hago Y todo el mundo Recibe esos puntos De vuelta Efectivamente Rompiendo la economía Muros divinos ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Guami! Exacto Dice que Muros divinos Estatua de Neburí ¿Tendré que subir Otra vez? Entonces le tiro la bomba Para que devuelva puntos Si tú lo haces Yo devuelvo puntos Por cierto Hicaría todo esto Con eso ya ganarías El siguiente mode El de los 10.000 bits Yo me acuerdo El dibujo del L.Cabeza ¿O no? ¿No? ¿Cuántos te faltan? El dibujo del L.Cabeza No, L.Cabeza 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 Ay caray Fueron 500 No fueron 100 Ok Coma guayaba No quiero comer guayaba La guayaba no me gusta Me da asquito Ya se están devolviendo Chat Rompan el stream Bueno De hecho no No lo hagan Va a tomar unos minutitos Porque hay 600 Bunks Que se están devolviendo Eso te pasa por Salinista Yo no soy salinista Nos vamos a comportar Va No, no Oh no Ahora devuélveslos ¿Qué? ¿Qué? No, Hikari ¿Qué has hecho? Ya está Ya se abrieron los puntos Volví cerca de 700 puntos L.Cabeza L.Cabeza No hace nada Me volvió 30.000 puntos Efectivamente Acabo de devolver Cientos de miles De puntos Porque Aquí a la gente Le gusta Arbunks Objetos Ay No Hikari Para eso Los quería Adán Enloqueciste Oye Muchas gracias Por tu ayuda Mi neburi Vuelve a estar sano Como un roble De verdad No sé Qué hubiéramos hecho En ti Muchas gracias ¿Qué? ¿Tútel? Picalia No está por ninguna parte Ya no sé dónde buscar Seguro que tú también Estás buscando Es que ya la has encontrado No ¿Qué está pasando? Qué alegría Por fin Gracias Ni menos mal No Se desbafó A la de Amphipeso No Se ve que podía confiar en ti Para encontrarla Hola Link Mi hermana ha regresado A san y salva La verdad es que estaba Muy preocupada Pero al final Todo ha salido bien Y tú gracias a ti Link Te debo una Oh Más cosas de gratitud Nice Me agrada Yeah Ahora No, no No, no Dice que los molinos De la plaza Que realmente Ese molino Sí está bien Creo Creo que ya le moví A ese molino Pero me falta otro No, no No, no Porque este lo puedes mover Con este, ¿no? Sí, creo que Lo desconchiflé Ok Ah Voy a curarte Esos bugs Para que ya no le dé la cabeza Ok Le estoy dando Un lentísimo spin A esta cosa Pero me dice Tengo que Ah, ¿qué, qué, 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 qué? No, 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 no Thank you, Tian Ahí va, miren Nice Pero me falta encontrar el otro ¿Este men no lo tendrá? A ver ¿Cómo subo? Ahí está ¿Cuándo se entrara Al Real Madan? Eh, no sé No sé si mañana Voy a jugar Mañana que tengo Pokémon, ¿no? Les digo que creo que ya Valió Bonk Hell Pokémon Esta semana Bueno, no Si voy a jugar Pokémon Eso sí Se olvida Cómo hablaba Terry No, no, no Pero Esto es para traerlos yo, ¿verdad? O sea Si me los quito Ya no puedo Me vayan de vida Ya te liberarás Efectos tan interesantes Que tiene, amigo No tengo el dinero Juárez Ya estarás derretido En otro juego No ¿Cuál de tibio? Digo Lárgate de aquí Si no compras nada Te corre Oh, Squish No sabía Que no vas a comprar nada Pues Vete Él grita Oh Oh Juárez de Juárez de Juárez de tibio Te hice un bunk ¿Vas a ver mi video especial de Navidad? ¿Tienes un video especial de Navidad? No te ignoro Solo que se me olvida No te ignoro ¿Tienes un video especial de Navidad? Sigo perdido A ver, vamos para acá Vamos a preguntar aquí ¿Hay alguien que sepa Donde está la cosa Para darle vuelta al molino? Tú Tú sabes No he vuelto a oír esa voz de retrete Desde hace tiempo Me pregunto ¿Quién será? ¿Qué pasó, Faxter? Oh, vaya Retrete No voy a hacer estos chistes otra vez No Una vez haciendo ese chiste ¿Dónde harás un stream Simplemente reaccionando a videos y memes? Pues Sí De hecho Sí he planeado De que Hacer un Discord Un canal de Discord Pues No un servidor Un canal en el Discord Voxter por Gritón Y de ahí Pues que manden videos Y Hacer el de que Oh, no me río Y si me río Regale una sub Una tontería así Hey Link No sé cómo le haces Pero cada día Estás más atractivo Y ese uniforme Te queda muy bien Te estoy convirtiendo En un hombre Hecho y derecho Oh ¿Es sofisticado? Ok Estaría suave, ¿no? Ahora, ustedes saben Que yo me río Con cualquier cosa Así que Yo soy muy risueño Oiga, diré ¿Dónde está? Cuando las grandes hojas Se apunten hacia la torre La luz se abrirá El camino Hacia el cantar legendario Link Este cantar Ha sido transmitido En una generación a otra Entre la gente Neburía Desde la noche De los tiempos Por lo tanto Es probable que las dos hojas De las que se habla Se hayan dentro La misma neburía Es una teoría Pero espero que esta información Te haya servido de algo O sea Aquí adentro De neburía Así, Purín ¿Qué? Dijo Puy Luego dijo Dean ¡Ay! Cosas a la que Le ha sacado el retivio Le sacó el Spearone De Marrita 64 Le sacó un Mario Pachangas en Netplay Le ha sacado Al postgame De Insectos Fábulas ¿Sabes qué? No me he sacado Perdón ¿Y por qué esta tipa Viene así igual que tú Estás en modo trapo? O sea Modo trapo No tanto Pero Lo que sí es que Este Este Estos atuendos Son como que el atuendo De los estudiantes De De Neburía O sea Si el traje Que ves que tiene El héroe De Todas las leyendas De Link Es Por Vienen de este traje Oh Stinky Te reto Te reto Este video Completo Sin reír Te guárdalo Y cuando abra el Discord Ahí me dices O sea Me lo pasas Me lo pasas Ahí lo pones Pero usas Usas falda Sí Con cuidado Porque no me quiero caer Hojas en neburía A ver A ver Cementerio Casa de Goku No nos hagamos ¿Qué? Seré el otro canal Nunca va a pasar Ahorita lo hago A ver si esto te da risa Ahorita no lo voy a hacer Pero qué bueno que Estén mandando cositas Para guardarlas Yo quería hablarle Al pájaro Me va a regañar El señor guardia Perdón señor justicia No quería No Yo quería sacar Al pájaro Pero no me hizo caso Saqué el clip Para el fuera de contexto Oh no ¿Por qué? ¿Qué dije? Ah No hayan No Ño 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 Punk por andar Pensando en cosas Fuera de contexto Si yo sin saber ¿Dónde puede estar Esa hoja? Mira este buen video Solo tienes que descargar Y ejecutar este video Llamado Video Video.mp4.exe Valiendo Luego en eso Me empiezan a robar Mis fotos Mis fotos de furre En esta cova No hay eso Ahí hay un cofre ¿Por qué no me deja Hablarle al pájaro? Hola Fudopani ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy bien ¿Y tú? ¿Cómo te fue con Halo? Furra de medida En la cama Oh no Antiquito No, no, no Autorresto No piense cosas sucias No, Sunset No se ponga hornis Bien Iré por cena Aprovecho, Penny Me traes un taquito Yo quiero saltar A ver Ahí está Por fin Ahí me iba a estrellar Contra la isla de enfrente A ver Aquí hay una isla Chat Aquí hay una isla Isla Esa no es la isla En la que quería caer Van a tener que subir Allá arriba Yo no quería caer aquí Aprovechoito Acá hay Anna Inventándose palabras nuevas Soy malo en este juego No sé cómo jugar De nuevo Eso me pasa cuando retomo un juego Que no he jugado mucho tiempo En todo caso Voy a caer en esta isla de arriba Aquí Me tiró justo exactamente Donde Entonces ¿Cómo llego ahí? Creo que nos apilemos Toquemos Apilemos Toquemos el timbre Y digamos que es una pizza Yo puedo ser el juguete De la cajita Imagínate Un peluchito De furrito Que la aplastes Y hagas Dinosaurio Oye furro ¿Tú sabes qué? De Pokémon Tengo una duda Sé absolutamente nada De Pokémon Pero te resuelvo Las dudas que quieras Si te digo la verdad Yo no me creo en nada Recoger cosas debajo De las nubes Sería imposible Pero Gondos Si se lo cree Y dicen que guarda Lo que cree que son Los restos de ese robot Como si fuera un tesoro ¿Quién es Gondos? Estos cabrones Se comen entre ellos ¿Qué? ¿Cuál Pokémon sería Igne llamarse Adrián Viajador? A ver Voy a abrir Un Link Fockster Creo que ¿Por qué? No ¿Qué es ese sonido? Por Dios Orneila ¿O cómo que se comen Entre sí? Pues yo digo Que sí se da de poder ¿No? Esa foto está medio Ese dibujo Dios Lo único que hace Es mancharlo todo Por mucho que se dedique A arreglar Máquinas Estoy harta De tener que quitar Tanta grasa De su ropa ¿Tu hijo? Pues claro El tonto de mi hijo El que lleva la chatarrería ¿De quién iba a estar hablando Si no? Se pasa las noches En vela Tratando de arreglar El robot De ese querido Del abuelo Que creo que Que cree que va a conseguir Arreglando ese montón De chatarra ¿Y dónde está? Quiero hablar con él Fácil sería el Bulpix Yo, 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 yo Tú serías A ver un Pokémon Que trote mundos Pokémon viajador Delivir Porque entrega Regalitos Sí, hijo de ese No sé No me deja dormir En las noches Oh, no Fokster Alani Las antigüedas Son mi pasión Todo lo que hay en mi casa Es tremendamente valioso Así que no rompas nada Oh, oh Que puedo agarrar Y romper de aquí No, espérate ¿Por qué habría De hacer eso? No Eso soy una terrible persona Bye Se chuperepurecitos Saben que van a ser comidas Se les ven sus caras Saben que algo está mal A ver, esta es la casa De la doña Acá hay otra casa Ah, es un cementerio Dijo romper ¿Qué? No, ¿qué? Rada Rada se está volviendo Violenta No, Rada No sea así Chat No sé qué hacer Tengo que ir con alguien Que Al parecer estar Reparando un robot O algo así Por lo que entendí Casa de Panali No Voz de César Bono ¿Ugu? ¿O no? ¿Ugu? Casa de Epicalia Tampoco es esa Esto está volviendo salvaje A ver, Arin Gondo El de la chatarrería Es aquí ¿Por qué no se me ocurrió Entrar a esa casa? Dejar el dado salvaje Para el PVP No Estoy a sal Borrada No me va a asesinar Y no se va a comer Espérate Esta es la casa de Gondo El de la chatarrería ¿Pero dónde está Gondo? ¿Qué fastidio? En vela Tratando a arreglar El robot Se querió del abuelo ¿Pero dónde está? ¿Cuál PVP? O sea, si va a haber Un punto donde te vas a poner Salvaje Y me vas a asesinar No me ayuda No me ayuda En lo más mínimo chat No me ayuda Ni Fai Ni nadie En este juego Estoy perdido Espérate Ahí hay algo ¿Esto cómo lo podía? Ah Tengo las garras ¿Verdad? Oh ¡Rupias! Quiero Es que en 15 minutos La gratuita Se pondrá Retiría Y bye bye No, no O sea Ahí te asume Perturba Pero es que Dice que Arreglando un robot Y que Academia de Caballeros Gimnasio ¡Ah! Bazar Casa de Golondro Y Corina Casa de Panali Casa de Juana Casa de Gondo Menterio Torre de Luz Gran Plaza ¿Se ven el bazar? No No me voy a poner Derretirio Solo que no sé qué hacer Mándame un soplas ¿Un qué? Te mando un No sé si Eso lo agarró El micrófono A ver A ver Cactus Quédate quieto Un momento Jejeje Ah Espérate A ver Cactus Quédate quieto Un momento Ahí está Perdón Se me fue El rollo Espérate ¿No será el men De acá? Ah Eso es Gondo Chico ¿Qué te pasa? Que vienes con esa cara tan triste Es que de verdad quieres pirme algo ¿Verdad? Pues sí ¿El robot del abuelo? Ya veo Tú también vienes a burlarte ¿Cómo? ¿Qué quieres? ¿Usar el robot para rescatar algo Que ha caído bajo las nubes? ¡Hola Repo! Vamos Repo Dilo tuyo Eso quiere decir Que crees en las historias De mi abuelo ¿Verdad? WTF ¿Por qué tengo 18.900? No, no ¿Por qué? No, no Porque Hikari dio 500 bits Para que todos Recibieran sus puntos de nuevo Gracias Significa mucho para mí Aunque me tengo que el robot No va a servirte gran cosa Qué buena onda Así es Todos denle un arigato a Hikari Un bless para Hikari Su nombre técnico es Serbot Ya sé Que visto así No tiene un aspecto demasiado espectacular Pero en realidad Es un aparato prodigioso Que transporta cualquier cosa Al lugar que le ordenes Aunque eso era antes Ahora el pobre No más que un montón De chatarra vieja Según el abuelo Había que Engrasarlo con un aceite Que se saca de una planta Muy rara La flor arcana Hikari bless No tengo el bless Si tienes que tenerlo No más escribe Adanfi bless Es un emote Que les dan a todos ustedes Es por darle follow al canal Creo que a mí no me llegaron los puntos De verdad No he gastado puntos Creo que no has gastado puntos Ense Pero si devolví todos los puntos Como esta Dices que tienes una Chicos Eso es increíble Imposible Oh Así que esta es la famosa Flor arcana Mira le sale un fluido Asitoso por el tallo Es verdad Yo si lo veo Adrián ¿A ti no te sale? Imposible Que error Comenzamos a dejar El servo como nuevo Espera y verás No tarda en nada Lo tendré listo enseguida Ok A mi en solar No me sale el emote Solo es para el navegador Coño ¿Qué es eso? Gracias Estoy en la energía Listo para trabajar Yo Adam Fee huele moles ¿Eh? ¿Quién es este tipo verde? Mira Pero si incluso habla Parece que la opresión Ha sido un éxito Mira Este chico es quien Ha traído el material Necesario para arreglarte Deberías darle las gracias ¿En serio? ¿Este individuo? Bueno pues Supongo que en ese caso Te lo mereces Sí Gracias y todo eso Tipo verdoso ¿Dónde edad te va yo? ¿Serás? Bonita A la persona Que te haya devuelto El furro Que tan pervertido eres Eto ¿Para qué quieres saber eso? Jaja Salud 3 Bueno A los que íbamos Este chico Yo soy sano Yo soy sano Creo que no lo dejé muy claro Yo soy sano Yo aquí Family friendly ¿Verdad? ¿Furra casualidad? ¿Conoces los juegos De Yakuza O Judgment? Sí De hecho voy a jugar Yakuza 1 Porque el 0 Ya lo jugué Jugué todo Yakuza 0 De principio a fin A principios de año No Se están autoarrestando ¿Qué? 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 Bueno lo que íbamos Este chico necesita Transportar una cosa Así que manos a la obra Puede que este individuo Haya hecho que funcionara Pero no tengo ninguna intención De ayudarlo Ah, que funda ¿Por qué? Hola Ángel Es decir órdenes De un niño No esté en mi lista De prioridades Posee el Ophi Tiene información Para el amo Es posible rastrear La ubicación Del rotor de bolino Que según los indicios Se haya perdido En las tierras inferiores ¡Wow! Sin embargo No considero Que sea factible Llevarlo de vuelta A Neburio Metido en la alforja Oh, ¿Quién? ¿Quién es esta preciosidad? Oh, no El serbote Está horny Chat ¿Te llamas Fai? Sí Oye ¿Qué decías Que buscabas Exactamente? No 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 te preocupes Pero alguien como tú Transportaría Mil toneladas De ladrillos Hasta el fin del mundo Si hiciera falta Amo Por lo visto Ahora sí es posible Transportar el rotor Desde las tierras inferiores Hasta Teneburia Sugiero comenzar Con la búsqueda Del rotor de bolino De inmediato Amo verdoso Tú descuida Que yo los ayudaré Puedo detectar Las ondas telepáticas Que emite Fai Si necesitan algo Basta con que ella me llame Y acudirá al momento Lo que no me explica Es cómo vas a saber Por dónde buscar Debajo del mar de nubes Aunque bueno Siempre puedes preguntarle Al vidente ese de ahí El tipo asusta un poco Pero acierta bastante Es el mejor Encontrando objetos Perdidos Y cosas así El boy ¿Te refieres a este boy? No Lo van a usar ¿Qué? ¿Perdónula? Piluca se mudará De mi población Animal Crossing Wild World Mi vida en Traxkelia Ya no tiene sentido No No A ver si es que Si el de la acción Por máquinas Son mecafílicos En este caso Lo contraré ¿Cómo se le llamaría? Hoy es miércoles Recordarle al furro Que no acabo Pokémon blanco y oscuro Si No Van y se volvió salvaje Y el judgment Lo podrías probar algún día Es bueno y reinfravalorado Hola furrito ¿Quién me saludó? Hola ángel Eh No No lo he jugado He jugado yacusa cero Pero no he jugado judgment Voy a jugar el uno Voy a Planeo jugarlos todos En algún momento de mi vida ¿Cuánto me voy a tomar eso? No sé la verdad ¿Van a usar sus sentimientos Para esclavizarlo? No ¿Vamos para acá? ¿Del otro lado? Pero la diana Pandoca fue una opción No Tienes que hacer una opción Siento fudo No Vení No Porque hizo Ponca Porque hizo Ponca Fue de judgment Ya No me lo acabo Pero estaba en otro Profesorres de Play 5 No tengo Play 5 Fíjate como la ves Me perdí en el servidor De Minecraft No Bernie No Esto Ah Ya Ok Ahí es Hurra El judgment Es como el yakuza En gameplay La historia te envuelve harto Pues es que ¿Quién o yakuza Ahora en adelante Van a ser RPGs? O sea Yakuza se va a volver RPG por turno Y judgment Va a tener el gameplay Original de los yakuza Oh oh Stinky Atínale What? El furro dijo Que jugaría A los halos También De tanta tristeza Ahorita me andas Y andan aventándome Los creepers Yo si quiero jugar Muchas cosas Pero Jugar dos horas Al día No me permite Acabar nada Oh vaya Esa está ahí arriba Bueno Vamos a tener que subir Yakuza ahora pueden ser RPG De hecho Pero recuerda que Judgment anda en la cuerda floja De ser cancelada Futuro Pues es que Que no son los actores de doblaje Bueno La agencia de los actores de doblaje Que andan de De nenas Dice eso Que los yakuza Van a ser RPG por turno Eh Así es Rebo A partir de Like a dragon Todos los yakuza Van a ser RPG por turno Cuando los kingston hearts Furro Son como 14 juegos Kingston hearts Pero eso si es cierto Rebo Este Todos los Que se llamen yakuza Van a ser Los van a convertir En RPGs Y Los judgments Los van a Hacer como juegos De Es como los yakuza Yakuza originales Que es de golpes Tenía un yakuza Con todo Y bakamite Y contenido Horny No Aquí no Heart Suck Pero yakuza Siempre ha sido RPG Por turnos ¿No? Yakuza Nomás Like a dragon Ha sido RPG Por turnos Si te da el tiempo Pero Este juego Lo empecé en febrero Y lo acabé en junio O sea Si me da el tiempo Pero me toma una eternidad ¿Y a ti que te parece Que los yakuza Ten hacia ahora Suponen que si pasa El actor de Ishigami Posiblemente El prota Sea Kaito Eh No sé Que estás hablando Pero sí Que te pones derretido Le sacaste cuatro veces Al Skyward Ya sé Todo un mes Pero no Ahora sí voy a acabar juegos Es una promesa Que voy a acabar juegos Rándote las bombas Ya veo Pero no me respondiste ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué revo? ¿Qué te parece Que los yakuza Serían así ahora? Pues me gusta mucho El gameplay De hecho Yakuza 0 Se me hace muy buen juego No he jugado Like a dragon Así que no sé Qué onda todavía Pero yakuza en sí Lo que me importa Es Curiosamente La historia Me enganchó bien Bastante Es increíble Blast Blue Ya me fregué Dos voces En menos de una hora ¿Qué estás jugando Barney? Adiós Te lo juego Al cien por ciento ¿Cuál? Estoy perdido Ok Lo que voy a hacer Es subir al cielo Y luego bajar Cara Está Este del pie Del volcán Sí Hollow Knight Fudo Ah Hollow Knight también Fudo más pioleto Norte mexicano Yo estoy bien Suizu ¿Cómo andas tú? Hola Me gusta que hayan Ser RPG oportuno Le quita lo divertido Del gameplay O sea La cosa es que Va a existir Judgment Con juego Con gameplay Clásico Yakuza Va a ser con gameplay Y ¿Cómo se llama? Gameplay Y RPG No se van a estar Los dos Yo ando nice Con mucho sueño No ¿Sueñito del rico? O sueño de Ah Ya me quiero Mimir Ok Aquí es Chat Estoy cerca ¿Dónde es? ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Tear Voz de todo sueñito De Ya me quiero Mimir Para siempre Pero Judgment ¿Para qué parece Que Yakuza Es más conocido Que Judgment Como para que Hagan ese cambio? Mucha gente No sabe Que Judgment Es un spin-off De Yakuza O sea Le tienen que Investigar Ya me quiero Mimir Y no despertar En 20 años Ah Chicani Confirmo Que este es El rotor Del molino Que buscábamos El robo Ya está disponible Para recogerlo Y transportarlo Es el amo Que lo llame She Thank you Sweet Sue Voy por la mantis Oh my god Júgate hollow Si quiero jugar hollow Pero no sé En dónde jugarlo Porque creo Que lo tengo En PC Play 4 Switch Y Xbox One A ver Puños Juega Yakuza Kiwami 1 Si debería De hecho Ya lo tengo Instalado Y todo Mi fai querida Lamento La tardanza Es esto No Perfecto Yo me encargo De todo Oye amo verdoso ¿Por qué no te haces A un lado Para que pueda pasar? Muy bien Me voy volando Espero Verse Pronto Preciosa Oh my god Esta horne Debería Jugártelo Yakuza En orden Pues ya jugué El 0 Sigue el 1 No estuviste aquí Cuando jugué El 0 Si no En PC Yo tengo Un raro Delay Furro Juega en Switch Con buen control El furro El furro Necesito cuenta Que había Suscribido Pensé que era Un beat Tronco Muchas gracias Por tu suscripción Con Prime 18 meses Oh my god Tronco Thank you Por tu sub Cuando fue eso De febrero A junio Julio Me lo acabé Pero lo empecé En febrero Porque lo empecé Justo después De que acabe Celeste Amo Sugiero regresar Al cielo De inmediato Para llevar El rotor A su destino Si Vamos a devolvernos En friega Ay Yo no estuve En febrero Follow Witch Ah Ahí te digo ¿Tú me sigues Redbot? Desde Septiembre 13 2021 ¿What? O sea Apenas Trepes Se murió el bot No Es que el bot No tiene ese comando Fokster Tú me sigues Desde Ahí te digo Noviembre 29 2020 De hecho No sé Si quieres Ruido de fondo Ahí está Toda la serie Todos los streams De Fox De Fox Todos los streams De Yakuza Poner comando No sé Cómo ponerlo Generalmente Nadal Se encarga De los comandos Pero Nadal Está salvando Semestre Creo Tutel Tutel Puñeta ya es tarde ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Cómo que puñeta ya es tarde? Mira Rebo Te voy a poner Ruido de fondo Bueno Si quieres ruido de fondo Ahí está Ahí está Yakuza 0 Toda la serie Está larguita Pero ya tienes ruido de fondo Y verás Todas las aventuras Y todos los momentos Hornies Que se pone en ese stream Dura harto la historia Sí Yakuza Me tomó meses Acabarlo Ah Lo dejó caer Si les ofrece cualquier otra cosa Ya saben dónde estoy Porfa iría hasta el fin del mundo Lo voy a ver después de que termine En el stream Sí Rayos Pero si era el robot de Gondo Qué sorpresa Espera No puede ser Si este es el rotor del molino Que se creía perdido Bajo las nubes Entonces los tatarabuelos De Gondo decían la verdad ¿Cómo que tengo 50k? Ah Es que Hikari Hizo Mega bless Y Dio 500 bits Para que se volvieran Todos los puntos De todo el mundo El gato devolvió puntos Bien Nosogato No sé cómo lo habrás hecho Pero el caso es que ya tenemos la pieza Para arreglar el molino Por fin Después de una hora de stream El juego avanza Todos los Yakuza tienen historia larga Sí El cero es larguito De hecho creo que el Yakuza cero Es el más largo ¿Cuánto he gastado? Sí Uf ¿Se llama Carpín? Listo Otra vez como nuevo Si quieres girar el molino Entero solo tienes que Conseguir mover el rotor Amor Amor Si es mi esposa Se me había olvidado Que tenía que arreglarla La escena de casa No debía haberse lo prometido Siempre está dando cosas Que hacer a todo el mundo Bueno Link Nos vemos Pero lo vale por tutel Tutel Siempre lo vale por tutel Lo malo es que los Yakuza No los traducían Y tienen que aplicar mi inglés clásico Ah Creo que la Ikadragon Es el único Yakuza Que está en español Por los Headpacks ¡Yay! ¡Ay! ¡Me pasé! RPG japonés ¿Contaría como JRPG? Sí, ¿no? Vengan a cerrar para los 100.000K ¡Oh my God! ¿Lo conseguirás? Tiene el mismo gameplay De los demás Yakuza Eh La Ikadragon no La Ikadragon Es el primer RPG De hecho hasta la fecha El único RPG Los demás son Pues acción, ¿no? Combate Tiempo real No sé que sea Pues no son por turnos ¡No es progreso! Sí tienen cosas de RPG De hecho ¿Cuál es ¿Cuál es Yakuza? Ah Estás jugando Judgment, ¿no? Pues ese es el gameplay Sí, tienen elementos de RPG Pero La Ikadragon es RPG Por turnos Acá Tipo Pokémon Me quedaría sin dar Tutel por un buen tiempo ¿Quién sabe? Chance Y hago otra meta De ¡Ah! Tantos bits Este stream Y se devuelven puntos ¡Yay! O Una sub regalada O algo así ¿No? 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 ¡Ah! ¡Ah! Lo pusieron ese gameplay En Ikadragon Pensé que era el juego Que seguía de ese terrible No Por turnos Ese es Ikadragon Es el primero y único Creo Se me hace raro Que Furrow llame a alguien Rebo Que es otro pago que uso Y deja tú Rebo También tiene un Foto de perfil de Sonic De hecho Por un momento Pensé que eran Rebo Y Tronco Eran la misma persona Bañado en la luz De la diosa El gran héroe Ofrece su cantar Y una luz guiará Así su caminar Cantar Pero yo no canto Espérate Podré usar el Cánteme algo norteño ¿No? Cánteme algo norteño Algo norteño Algo Voy No sé No sé No sé cómo va la rola Enfierrado En la carretera Por la costera No sé No No Oye En la luz de la diosa El gran héroe Ofrece su cantar Y una luz guiará Así Su caminar Enfierrado Pariente Hola Chipi ¿Cómo estás? Aloha Oye Una duda patrón Oh Dime Y si usas un espejo ¿Lo puedo empujar o qué? ¿Qué espejo tengo? No tengo ninguno Te faltó el ¡Ajua! Algo norteño La sangre nos hizo primos Pero el norte amantes ¿Nani? Después de terminar el judgment Me jugué el judgment Que se ve bueno Yo por mucho tiempo Pensé que judgment Y los judgment Eran el mismo Solo un port Si me das un demo De un Eevee suavecito ¿Usted cree que Twitch No me lo apruebe? Suavecito O sea, ¿cómo? El escudo Ah Se me olvida Que tengo escudo ¿Cómo lo uso? Estoy perdido Estoy perdido Bien, pensé que el judgment De algún juego No, no sé Que existía judgment Ya he pasado de tragos Pues depende ¿Qué idea traes? O sea, que esté como que Mareadito Como que confundido No la hace de pedo Pero creo que si Digo, no la hace de emoción Este Pero creo que si pones acá Como que una copita O algo así Creo que si Por el alcohol A ver No me dijiste Nada de valor O sea, está este espejo Ya pensé que No sé si vio Pero gané un concurso De Liz y me gané Dos emotos Oh, de Liz Hayden No vi Yo lo único que sé Que ellos me han vendido En juegos diferentes Nice Uh, bueno Es que estaría bueno No sé si Twitch Te la haga emoción Mientras no se ve Acá como que una copita Al alcohol O algo así Pero si está así Suavecito De que Mareadito O algo así No creo que haya problema El gran héroe Ofrece su cantar Estoy súper perdido Su cantar Su cantar A ver Vamos a bajar Es que también Ahí se ve Una lucecita Que apunta para acá Atrapido un Eevee Como en un convertible Por el Forza Estaría bueno Estaría súper suave El héroe ofrece Su cantar Pero ¿Cómo? Olito Hola Me alegro de verte otra vez Por aquí Ya sabes que guardamos A buen recaudo Todo tipo de cosas ¿Y me quieres dejar Aquí un objeto? Sí Más bien quiero Traer un objeto A ver Quiero ver Que tengo aquí Tengo un medallón De corazón Bolsa de semilla Pequeña Medallón de tesoro Escudo Botella No tengo nada Que me ayude Ese ruido Que hizo ¿Cuál? Algo aquí Que me ayude ¿La mona? ¿El ruido Que hizo? No vi cuál era No lo puedo entender Esa torre Algo que me quieras decir Espérate que decía Si es cierto Sé que el cazamari Puede ser para atrapar Otras cosas Además de insectos Ah sí Ete Pues Eso sí sé que no hay problema Porque he visto Emotes Como Gas Se podría decir Así que no creo Que con ese Hay algún problema Si yo sin entender Nada Esto sirve Oh Espérate Oh Me siento inteligente Me siento inteligente Blizz Blizz Me siento muy inteligente Chat Oh Yes Espero el stream Furrus Me ayuda a distraerme De las cosas feas de la vida Gracias a ti Rebo Por tu apoyo Se siente bien bonito Leer algo así De hecho Últimamente He visto que más gente Está viendo mis streams Antiguos en mi canal De YouTube Y la neta Se siente bien bonito Muchas gracias Amo Mis import Ah Importantes indicios Señalan que en la dirección De solo se haya La clara para encontrar Las tres llamas Sugiro investigar La zona que hay Al final del rayo de luz Me comí un anuncio Ay demonios Un anuncio Aquí iba a salir un anuncio Perdón Si ustedes comen Anuncio Un furrito come Come más puré de papa Porque me gusta El puré de papa Y los anuncios Me ayudan Monetar Ustedes me entienden Por fin progreso He progresado Chat Me siento inteligente Oh oh Stinky No Manejo mi pájaro Como borracho No Quiero ir en En línea recta Ya revo Ya acabo el anuncio Avísame Dime que me puedes Escuchar Interior del cúmulo What ¿Qué es esto? Au Déjame en paz ¿Por qué el pájaro Está borracho Porque no sé manejar No tengo licencia Para manejar Sí, acabó Ah Sí, se me olvidó A avisar que iba a salir Anuncio Gracias por ver el anuncio Eso Si tú te comes anuncio Furrito tiene para comer No 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 Déjame en paz Nadel Nadel Has been following Alan Fever For 10 months 2 weeks 2 days 23 hours 2 minutes 27 seconds Gracias Nadel Por el Aperto que caí el 20 Dije Ah, qué suave ¿Cómo lo hiciste? Ah, pero sí, ¿verdad? Lo que está desactivado El Follow Edge Lo acaba de activar Nadel Por eso lo está probando, ¿no? Ah, eso para el amo Mi memoria Ya contaba con datos Sobre esta isla Lo acabo de activar Thank you, Nadel 10 meses Mira, ya se viene el aniversario Se llama la isla de los Cantares Y es el Qué buena onda Es el lugar que la diosa Ha designado para el amo Pero la vida de acceso Al edificio contigo No está registrada en mi memoria De modo que recomiendo Explorar los alrededores A ver Haz girar el pedestal central Para que aparezca el puente Que lleva la torre De la isla de los Cantares ¿Qué? Oh, no ¿Esto es un puzzle? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Esto no puedo empujar al revés No Yo no te leí Ah, creo que ya entendí Oh, no No uno de estos puzzles, dude Oh, no Me va a dar algo El Atatema No Estos puzzles Derrotan mi Q No quiero Que gracias por este stream Porque me van a ilustrarme Ah, sí te leí Solo que creo que te comiste El anuncio Gracias a ti, Repo A mí me pone muy Muy feliz Que ustedes vean mis streams Espérate, esto no lo puedo jalar, ¿verdad? Espérate Eh, no Pero lo quiero jugar El de las bombas Se ve divertido Si justo me comió el anuncio No, Repo Fue Robonkai ¿Por qué no? Pero No 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 Ah A ver Ajá El juego de furro Solo está a 150 pesitos No tengo 150 pesitos Ahorita Tengo que ser un furrito adulto Responsable Y pagar cosas De la vida Este puzzle me está volando la cabeza Chad Creo que ya entendí A ver Ahí hay dos Ahí nomás me va a faltar uno Ahí nomás me va a faltar uno ¿Qué onda, Adán? ¿Qué onda, Aníbal Roth? ¿Cómo andas? ¡Alogua! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo te va? A ver Mi head está pensando Y mi IQ Se está resbalando De mi poder Espera Y si hago ¿Eso? No hay Tengo una idea Creo, Chad ¿Qué onda, Aníbal? Aló, aló Oh, Changos Va a quedar igual Tengo una idea Si no tienes 150 pesitos Entonces compra una tarjeta de recarga en Clanners Donde además puedes mandar tu compra a pagos pincenales Para que no se te haga pesado Solo en Clanners.com Usa el código de creador Tornito en Clanners XD ¡Tú no tienes código creador! Chat, me va a dar algo No entiendo usted O sea, sí lo entiendo Pero no sé cómo pasarlo Ah, espérate Ya sé cómo 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 ¡Ah! ¡Ya sé cómo! Cuáchense IQ de 700 Incoming Lo voy a lograr, Chad Lo voy a lograr Entonces no vamos a aclarar si te voy a acusar con ellas ¿Qué les vas a decir? ¡Oh! 500 IQ Oh, excelente ¿Y ahora qué? ¿Me puedo...? ¡Oh, sí me puedo hacer chiquito! Guardar, please Buena Progreso Vamos a una dungeon Oh, ojo Corre Oh Nani Se le mueve la boca Tengo información importante para el amo Link Al golpear el símbolo de vino con el rayo se le cierra un mensaje de la diosa se ha despertado en mi memoria A continuación procedo a reproducir el mensaje de la diosa para mi amo ¿Va a empezar a bailar? Nice Tú que buscas las llamas sagradas Escucha bien la palabra de esta que te guía desde tiempo inmemorial Existen tres llamas sagradas Para encontrarlas, antes debes hallar las tres reliquias divinas Sin embargo, para obtener cada una de ellas deberás primero someterte a un juicio del espíritu Con el poder de las reliquias divinas lograrás abrir los... Está haciendo spin Abrir los caminos que llevan a contemplar la belleza de las llamadas sagradas Joven, escucha pues el cántico que abre el umbral del primer juicio que te aguarda en el bosque farone El bosque Kirchhoff ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso? Valor de Farore. Este es el truito del cántico que ha de guiar a mi amo. ¡Ney! ¡Valor de Farore! Procedo a informar al amo. Pero obtener la llama sagrada es necesario conseguir ante las reliquias divinas que se obtienen tras someterse a cada juicio del espíritu. He registrado en mi memoria la nueva estrofa Valor de Farore. Ahora es posible rastrear la localización exacta del umbral del juicio. Sugiero que nos dirigamos lo antes posible al bosque de Farore. ¿Se quedará pendiente el bosque? ¿Me acabó la pila del Switch? ¡No, pardí! Felicidades por hacer algo que ya hicieron millones de personas y que niños más pequeños que tú hicieron muchas veces. ¿Pensar? Yo no pienso. ¿Alguna esperanza de Shadow of the Colossus? No. No soy mucho de jugar de Sony. De hecho, creo que nunca he jugado un juego exclusivo de Sony más que... ¡Ah, no! ¡Spider-Man! Bosque de Farore, pues. ¡Vámonos! ¿Y qué es ese arco iris? Double rainbow all the way across the sky. Spider-Man es exclusivo, por eso dije excepto por Spider-Man. ¿Qué hay aquí? Hay corazones. Es como que la única isla feliz aquí. Es el único exclusivo de Sony que he jugado, creo. Y no jugué Max Morales, pero sí debería. Deberías probar el Shadow of the Colossus, está bueno. No sé si lo tengo. Tengo varios juegos de Sony que no he jugado ninguno. Horizon lo tengo y... No sé, estaría bueno jugarlo, ¿no? Este juego de Spider-Man. Spider-Man lo adoré. De hecho, ese sí les equipa a Tino. ¡Bosque de Farore! ¡Bosque de Farore! Ok, acá. God of War igual. Ese sí no lo tengo, creo. El que quiero comprar y jug... ¡Ah, no! Ya lo compré. Tengo Ghost of Tsushima. Y ese sí lo quiero jugar. Juega Final Fantasy VII Remake. También lo tengo, maldita sea. Sí tengo buenos juegos. Yo ya jugué Emiliano Morales. Está... ¡Ah, neta! Sí le tengo ganas. Spider-Man me fascina. Pero más que me fascina Spider-Man, me fascina Insomniac. Esos dudes hacen juegos muy buenos. Son los que se aventaron los primeros Spiders. Así que confío en ellos. Forro Samurai, dude. El Ghost of Tsushima igual está bueno. Esta manita hace un Samurai al Fujito. ¡No te quito! ¡Oh, my God! ¡Ojo! Detrás del templo. Entra del bosque. Interior del bosque. Confines del bosque. Umbral del templo. ¿A dónde tendré que ir? Bueno, aquí está esto azul, ¿no? Así que... Sí. Sí, pues lo hago. Entonces tampoco es para ver el Shadow and Clank. ¡No! Tal cual. El único exclusivo que he jugado de Sony de principio a fin es Spider-Man. Sí, Insomniac también hizo Ratchet and Clank. También sabes cuál tengo? Sly Cooper. Los de Play 3. Así que ese también lo quiero jugar. Ok. ¡Rastreador! Una vez más caí en el lado equivocado. Me haría herido para... Ahí ya. Era dentro del bosque en sí. Nunca jugué un Sly Cooper. Yo vi gameplay de un Sly Cooper. No me acuerdo cuál era. Y se veía bien divertidísimo. Así que por eso me compré un Play 3. Me compré la colección de Sly Cooper. Y luego procedí a no jugarlo y a guardarlo. De hecho, ahí está mi Play 3 conectado. Nunca lo he usado. Lo compré. Lo instalé. Y nunca lo jugué. De hecho, sí quiero hacer cositas raras con el Play 3 para cargarle juegos de Play 1 y Play 2. Porque siento que hay... Por ejemplo, también los que quiero jugar son los Jak and Daxter. Este, hasta le dediqué un video. ¿Y no te llamaba la atención Ratchet and Clank? Sí, de hecho tengo el Play 4, así que lo voy a jugar. Pero ustedes ya conocen, me los voy a jugar. Me voy a tardar tiempo. ¿Será aquí? Pues aquí está. Sé que los Ratchet and Clank me van a divertir. Se ven como juegos muy divertidos. La música está muy bonita. La música está muy bonita. Guay, Kato, es muy bonito. Me estás dando sueño. Es que se me está empezando el sueño. ¿Por qué? Tomé café. Confío la aparición de un remanso de paz como reacción a la estrofa que acaba de interpretar el amo Valor de Farore. Las probabilidades de que se trate del umbral del juicio anunciado por la efigía de la diosa de la isla de Alcantara son del 90%. Sugiero al amo que se posicione en el centro del remanso de paz y clave su espada en la tierra. Intenté clavar la espada y no sirvió. Es como sonar Twilight. La sona de crepúsculo. Amo Link. Va a cenarme a acompañar al amo en este viaje dado que la prueba a la que se enfrenta le incumbe solamente a él. Solamente el elegir a la diosa puede acceder al mundo sagrado en el que se celebran las Ibneas. En concreto aquí tendrá lugar la Ibnea de Farore, un juicio que pondrá a prueba el valor del amo. Para hallar la llamada sagrada que fortalecerá la espada del amo, es indispensable que su espíritu siga creciendo. ¿Has recibido la orquídea del espíritu? Es una misteriosa planta que representa su esencia, Link. ¿Quién me está hablando? ¡Esa es la orquídea del espíritu! Cuando la complete, el amo habrá superado el juicio y verá fortalecido su espíritu. Esto permitirá que la diosa le conceda un nuevo poder. Para completar la orquídea del espíritu es necesario encontrar las lágrimas de Farore que hay esparcidas por este mundo. Amo, aquel objeto brillante de allí. Es una de las lágrimas de Farore. El amo deberá reunir las 15 para superar el juicio. ¡Puede ser! Porque tengo sueño. La tarea, sin embargo, no será nada sencilla. No es casualidad que estas pruebas reciban en nombre de juicios. La canción me gusta. Al poner un pie fuera de este círculo, las llamadas guardianas perseguirán al amo. Oh, oh. Stinky. Si el amo recibe un solo golpe, los guardianas de su espíritu se romperán en pedazos y el juicio fracasará. ¿Qué? Para completar la orquídea del espíritu es necesario recoger todas las lágrimas sin sufrir ningún daño. ¿Nani? ¿Ha quedado todo claro, amo? ¿Es necesario que vuelva a repetir mi explicación? Entendido. ¿El Sebas Boy? ¿Qué onda? ¿Cómo andas, Sebas? Alo, aloa. Thank you, thank you por el rey do. Domo arigatomista, arroba todo. ¿Cómo andas, dude? ¿Cómo estuvieron las cuevas, we? Maté como tres veces buscando plantas en Minecraft. Excelente. Ese tremendo sentimiento de 2010 ha vuelto. Dímelo a mí, me quedé dormida cinco veces hoy. ¿En mi stream? ¿Te quedas dormido en mi stream? ¿Por qué eres a ti? Está bien, amo. Esperaré en el mundo exterior. Que la diosa proteja al amo. Ok. ¡Speed run! Oh, oh. Stinky. Oh, oh. Paralizarás a los guardianes durante 90 segundos. A lo largo del día. Ah, ok. Tacos de tripito. Uh, ¿cómo estás? Un fruto luminoso. Estos frutos harán que de lágrimas sagradas restantes proyecten haces de luz verticales durante 30 segundos. Órale. Entonces, si es un tipo de speedrun. Yo quería jugar Zelda, no Metal Gear. Bueno, sí me quedo dormido en este stream. No te caigas, no. No pasa nada. No, no me aguito. Dice ese asfero que no te metas en el refri. No me voy a meter en el refri. Amo Link. Ahora, ¿qué quieres? Oh. El líquido que cubre el área cercana se llama frido himneo. Si el amo pasa un pie sobre él, los guardias detectarán de inmediato su presencia. Hay variaciones de este tipo en los alrededores, por lo que aconsejo caminar con los ojos bien abiertos. Oh, vaya. Sebas furro. Nice. Yo lo sabía. Era cuestión de tiempo. Alhaja tenebrosa. Yo también me he quedado dormido en mi propio stream, así que tiene sentido. No, pero la neta, no pasa nada. O sea, no me enojo. Estás en la mejor parte del juego Stinky Corre, corre, Link Me está gustando esta pseudo misión Está curiosa Está creepy pero a la vez está disfrutable Me gusta el ambiente Corre Estas partes son mis favoritas Las sufrí al infinito Vaya, parece que estas partes les gustan a la gente No Siempre me quedo dormida Oh, oh, Stinky, no vi que había eso Oh, no Ya, bye Siempre me quedo dormida en los live stream de ahora Es que estoy viejita Ay, sí, cual rata Oh, oh, no, 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 no Bye, 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 bye Oh, después de mil años Hola, Rich Card Sí, ya le estoy siguiendo Perdón, Rich Card No me he pedido Ok Estas partes son de mis favoritas O sea, no es nomás una Me faltan dos Tengo Ya vi una A mí la canción me súper fascina Me agrada ese Es como caja musical, ¿no? Ahí están los dos Vamos a mandar Rich Card A loa, loa A mí me gustan tus streams Tan chidos para dormir De hecho Cada vez que hago mi video final del año Es una frase que siempre dedico Gracias por ver En mis streams Gracias por jugar Gracias ¿Cómo es? Ver, jugar Platicar Y dormir El juicio proseguirá hasta que alcance el mundo exterior O sea, tengo que devolverme Esto por ahí no puedo ¿Y los guardias ya no detectan? Porque estoy viendo que la florecita ya no se está deshaciendo Yo una vez me he quedado dormido En el stream de Aura No, creo que estaba jugando Pero Está muy relajante su stream Y como que estaba muy cansado Y lo puse Ay, mira Recopilación de no siembre Dime, por favor, que hace un clip de los panes ¿Qué era lo de los panes? Mándame el clip Mándalo por el chat de clips Del servidor de Discord Y me aseguro de ponerlo Yo generalmente Lo que hago es Descargar absolutamente Todos los streams Digo, todos los streams Todos los clips Y voy quitando algunos clips repetidos O que no veo como que vayan a entrar Pero generalmente meto todos ¿Te notas que enojarás si me duermo en el stream? Creo que no Por supuesto que no En sí parece que son mis streamus Yo la neta nomás O sea, yo agradezco que Que apoyen el stream O que apoyen mi contenido Ya sea que lo estén viendo Lo tengan de fondo O aunque incluso no estén hablando Yo agradezco mucho todo eso O sea, que anden lurkeando Que no tengan ganas de hablar Y ahí estén de fondo De que Ah, pues estoy viéndolo Lo estoy escuchando Mientras salvo el semestre Mientras cocino Mientras juego Mientras lo que sea Por eso resubo todos mis streams A YouTube No pasa nada Para eso son ¿Has conseguido la escama Del dragón acuático? Es una de las tres reliquias Legadas por la dios Se permite bucear Y hacer torbellinos Bajo el agua ¡Wow! Ya puedo bucear Yo sé que obviamente No lo es Porque el género Es muy diferente Pero un Zelda 3D En teoría Sería un Metroidvania O sea, yo sé que no Porque para empezar Es 3D Pero ese tipo De progresión De que ves cosas Que están bloqueadas Avanzas en el juego De una manera un poco lineal Y vuelves Y ya puedes explorar Eso que está bloqueado Eso es un Es tal cual la definición De Metroidvania Yo te veo Mientras mis Maruchan Se preparan Y agradezco mucho Si es Felicidades Amolink El amo ha superado El juicio del espíritu Y ha recibido El poder necesario Para encontrar la llama sagrada Que imbuirá su espada Dark Souls 1 Es un Metroidvania Net O sea, supongo que El género Metroidvania Se refiere específicamente A juegos 2D ¿No? Como lo es un Hollow Knight Como lo es un Shanta Como lo es un Wacamelee Como lo es un Metroid o un Castlevania De los nuevos Obviamente Yo suelo tener El streaming de fondo Mientras tejo ¿Tejes? Oh, que suave Que padre, que padre Que tejes ¿O con qué? Yo he querido Yo he querido Un Un hobby Análogo O sea, que no requiera Pantallas Porque Desde las 7 de la mañana Estoy viendo una pantalla Pauso a las 5 y media En lo que llego a mi casa A ver más pantallas Así que he querido algo Que no requiera ver una pantalla Roberto 1166 Gracias por el stream Gracias por el stream Gracias por el follow al stream Ya estoy dormida Chaco Esa escama de dragón acuático Es una de las reliquias De la diosa Encierra el poder De la dragona del agua Que permite a su portador Bucear a grandes profundidades Tejer, no tener Perdón Pero si escribiste tejo ¿No? Mientras tejo Sí, yo he querido Un hobby un poco análogo De hecho ya quiero Empezar mis mangas De Splatoon Que tengo como 10 Y no he leído ninguno Porque quería leer El manga de Comisan Pero en el celular Y digo No, es una pantalla Lo que quiero dejar Es dejar de ver pantallas La llama se encuentra En alguna parte De este bosque Probablemente en un lugar Que el amo No haya visitado aún Oh vaya Y como lo voy a encontrar Tejo con gancho Figuritas de amigurumi Y a veces moneros Aunque ya no me salen bien Oh Si no es mucha molestia Podrás pasarlos En arte En el Discord En el canal de arte Yo voy a agarrar La cocina Yo también quiero agarrar Cocina Pero ahorita Por el departamento No puedo Se apesta todo Todo mi departamento Y mi ropa Huele a La fritanga Confines del bosque Templo de contemplación Tierra del presidio A un lugar Que no haya ido Que parte del bosque No he ido A ver Acá No creo que hay Estos son los confines Del bosque Tierra del presidio Acá no he ido Si Espérate Estaba uno de los Men's gigantescos Enfrente de mi Cuando volvió a la Realidad No Aquí Oye Por lo que veo Has conseguido Un escama De dragón Acuático No es así Ah Pues es acuático Algo con agua Ok Supongo que sabrás Que con ella Puedes bucear Bajo las aguas Del mismo modo Que los dragones Surcan los cielos Seguro que queda Algún lugar De este bosque En el que todavía No has estado ¿Verdad? Entonces ¿Qué esperas? O sea El poder del escama Y lo encontrarás Va No Ah Espérate ¿Qué? Ese es con el Hookshot Que no tengo todavía Al parecer ¿Qué gigante? Ese es Sí No lo había visto De esta manera Vale Algo con agua Ahí Ahí es Bucear Ahí Tengo que caer picado Se bucea con motion controllers Seguro que hijita De figuras Que entregué Ahorita no tengo Casi hechas Oh O sea Los haces bajo comisión O los vendes O algo así O regalas Interesante Ok Nadar con control De su movimiento No es tan Tedioso Como pensé Que sería Se controla Como que Natural También Nado como borracho Por lo que veo Está dentro del arbolote Ok Vamos a subir Esas plantas Interior del árbol gigante Ah Es arbolote Perdón Chete Es árbol gigante Va Hacen Boing 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 Wow Ok Esa no era mi intención Se los juro que yo Quería hacer algo Completamente diferente Quería empujarlos De la plataforma No que explotaran Ok Esa es una manera De hacerlo Supongo Ah Eso sirve Aunque estos años De pandemia No salió ningún pedido No Yo apoyo Yo apoyo Yo te comisiono En este momento No puedo Pero cuando tenga dinero Si Oh oh Stinky No 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 Sube 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 Espérate Y eso no lo podré capturar No será un animal capaz de capturar Creo que no O si No sé si pueda Espérate Si lo tiro No lo puedo tirar ¿Vale? Anze Chale ¡No! 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 ¡Perdón! 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 ¡No los puedo capturar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No fue mi intención. No sabía el día que les iba a pegar. ¿Qué suena? Suena como mi estómago cuando tengo mucha hambre. Me intenté, pero no funcionó. ¿Un negocio en línea? Espérate, aquí ya estuve, ¿no? ¡No! Ah, yo... Hubiera estado suave de que me hicieran devolver todo. Me hubiera enojado, pero serían las consecuencias de mis propias acciones. No, no. Stinky. ¡Qué pro! Ya que sí llega caja close. Ya me lo llega caja close. No, no. ¿No, no? ¿No llega? Si no, entonces tendrás un kilo de guayaba. ¡No! Me mató menos eso. Y ese pecerdo estaba de... de stinky. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Du, te digo que suena como mi estómago. Qué rico, unas guayabas stinky. Creo que no, pero si sigues avanzando seguro ves algo. ¡Oh, no! Espérate. ¿Qué, qué, 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 qué? Vamos, si quiero abusar el oído. Percibo sonidos extraños. ¡Ah! ¡Entonces no estoy loco! ¡No era mi estómago! ¿Qué suena? Informo que hemos alcanzado la copa del árbol. Desde aquí se domina todo el bosque. La probabilidad de localizar alguna zona todavía por la descubrir es elevada. ¡Oh! Amo, eso es. Yo creo que se trata de un nuevo ejemplar de Q. La probabilidad de que los sonidos que vimos antes fueran los ronquidos de este individuo es del 90%. Oye, hermano. Carnal. No quiero llegar a métodos drásticos. Pensé que se iba a caer. ¿Qué? ¿Qué? Ah, tienes algún comando para generar un link de multitwitch en caso de necesitarlo. No. No más tengo comando de Discord y comando de YouTube, creo. Oye, en la cara. ¡No! Este es peor destino que la muerte. ¿Quién se atreve a perturbar mi descanso? ¿Quieres uno? ¿Estaría suave, la neta? Arre. Si te lo avientas. Uf. Bro. Pero sí, nada de muchos tenkies. Esto sí que es curioso. Una persona de verdad. Hace mucho tiempo que no veía una criatura como tú. Yo soy el ermitaño de los Kyus. Protector de este bosque. No sé cómo has conseguido llegar hasta aquí, pero ¿puedes verme? Sí. ¡Bum! El piche Aguirre. ¿Cómo andas Aguirre? ¿Cómo te va, dude? ¿Cómo andas? ¡Halo, alo, ah! ¡Eso era! ¡Ah! Gracias por los quince meses, piche Aguirre. ¡No mames! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Eres un amor con patas! ¡Ah, fuck! Aventé una... Una... Cosa a la basura. Un coso de... Para tapar una botella y... Brinco. ¡Gracias Aguirre por los quince meses! ¡Aú! ¡Thank you! ¡Eres un amor con patas! ¡Piche Aguirre! ¡Tecueme! ¡Mamá! Tapa joven. ¡Una tapa! Le voy a decir un corcho, pero no, no se me corche. Y a Tela, you know. ¡Gracias, piche Aguirre! ¡Mamá! ¡Thank you! ¡Jo, jo, jo! ¡Y eso que últimamente ni siquiera mis compañeros Kyus pueden verme! Pero bueno... ¿Qué te trae por estas tierras? La llama. Zepsa estaría... Eh, orgulloso de mí. Ah, no. Son alpacas, ¿verdad? Ok, olvídalo. ¡Oh, oh, oh! ¿Con qué buscas la llama para fortalecer tu espada y así encontrar una persona muy especial? Mmm, puedes verme y además persigue la llama. ¡Eres una criatura muy curiosa! Sí, señor. ¿Me prometes que no le revelarás a nadie lo que te voy a contar? Prometido. ¡Oh, oh, oh! De acuerdo. En ese caso abre bien tus puntiagudas orejas, pero no olvides guardar el secreto, ¿eh? ¿Esa llama que buscas seguro que se trata de la llama de Farore? Sí, la llama de Farore. Dicen que la diosa la creó en tiempos inmemoriales, cuando vivía entre nosotros. Ella se le entregó al gran espíritu que gobierna el bosque de Farore, la dragona del agua. ¿Qué? Cuenta la leyenda que lo hizo con la condición de que la dragona se le entregara a su vez al viajero caído del cielo. Y tengo la impresión de que ese viajero vas a ser tú. Así que lo mejor será que vayas a ver a la dragona del agua. Oh. ¿Dónde es eso? Es el mero principio del nivel, ¿no? Al sur del bosque hay un gran lago, y ahí es donde la dragona del agua guarda la llama sagrada. Sin embargo, la puerta de acceso al lago está sellada para evitar el paso a seres indeseables. Aunque tratándose de ti, haré una excepción y te enseñaré cómo abrirla. ¿Virás un símbolo grabado en la puerta? Pues bien, dicho símbolo debe recibir el poder de la diosa. No obstante, comprobarás que le falta algo. Como ya habrá supuesto, tienes que completarlo. Para averiguar qué es lo que le falta exactamente, tendrás que buscar otro símbolo idéntico que hay en algún lugar de este bosque. Con la puerta que da acceso al lago está al sur, es probable que haya su gemela hacia el norte. Te marcaré el lugar aproximado con X. Oh. Ok, va. Entendido. Bueno, ¿has tomado buena nota la ubicación del símbolo? Sí. Muy bien. Ve con cuidado. ¡Un momento! ¿Por qué gritas? Carnal, estoy aquí. Casi se me olvida. ¿Qué trae en el trasero o qué? Casi se me olvida. La dragona del lago es un poco quisquillosa, así que intenta portarte bien. Porque cuando se enfada... En fin, se da mucho que acaba convertidos en aperitivo. Thank you, Bernie. No se te ocurra contarle a nadie todo lo que te he enseñado sobre la llama de Farore. No me gustaría acabar en la barriga de nadie. Cuando hables con la dragona, vigila tu lenguaje y tus modales. ¿Entendido? ¿Qué crees, carnal? Soy mudo. Bueno, creo que voy a descansar un rato. Ya nos veremos. Bye, bye. Del sonido. Ah, una ropia azul. No, pero había una vainilla, una tipo roca, ¿no? Ah, ya está. Dije, ahorita que baje... Veo cómo llegar ahí. No, 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 no. ¿Por qué? Porro, y me nombró un canal de Twitch para calar esto. A ver. Pon... Pues, ¿Sebas13? O de alguien que esté en vivo. The command multi has been edited successfully. Oh. Oh, ojo. Ojo. There you go, nice. Set multi, el canal, y luego multi. Ok. Oh, qué chidote. Thank you, eres un amor. Mamá, mamá. Es el otro lado del árbol. Ahora está el siguiente pequeño detalle. Hacer multi streams. Se puede más de uno, por ejemplo... A ver, por ejemplo, ponte a ti también. Agrégate. O sea, si hay un blinker. Has been edited successfully. Oh, ok. ¿Cómo funciona eso? No, 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 no. Olvídalo. Creo que están a apuntar a un tracaso. Sí. Y no es por acá, por cierto. Es por... ¿Allá? Sí. Es un multi... Y ese es para quitarlo, supongo. O sea, en blanco es para quitar todos los canales. No sé cómo haces tu magia, pero está increíble. Muchos thank yous, Nadal. Eres un amor con patas. Mamá. 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 Otra vez. Gracias, Padme. Uh. Thank you, Padme. Eres un amor con patas. Voy a aplicar la de... Oh. La probabilidad de que este sea el símbolo del que hable el ermitaño es del 80%. Aconsejo memorizar su aspecto. Oh, ya entendí. Ajá. Sí, o sea, allá le falta este círculo de en medio. Sí supuse eso. Pero, ¿cómo lo voy a dibujar o qué? Esta música la escucho mucho en videos de YouTube. ¿Una canción para explicar algo? O para dar un... Hecho, o sea, para dar un pedazo de información interrumpiendo el video, no sé. Eh... Ok, vamos a volver a eso. Estoy yendo el lado equivocado. Ya me retiro a ver el anime de chicas mágicas. Nos vemos mojado. Ok, thank you. ¿Cómo me dijiste? ¡Ey! ¡Oye! Tacos de tripita. Bájale a su rollo tecato si no me lo como. A besos. Ok. Ok. Tú decidirás mi padoru furro... Oh, ojo. Padoru. ¿Ashira su orillo? ¿Qué hace? No yo ni... No me acuerdo cómo va. Padoru, padoru. Pío Gonzónico me cambió a comis... Mmm... Excelente. Ok. Sí. Sí. ¿Qué hace? Para completar el dibujo Aconsejo situarse Frente a la puerta E invocar el rayo celestial Para trazar la parte Del dibujo que falta Ok Es que yo te diría Comi Pero Voy a intentar Hacer un círculo Con mi pulso borracho Chale ¿Quieres ser famoso? Voy a volver Qué bueno que tengo Los links Este Deshabilitados ¿Quiénes son? Cruel Magic Pie Zero Ech Dos noventa y uno No No tiembles Barney Son bots Gracias Nadel Vamos a hacer círculos Chat El juego No me los acepta Creo que ya valió Vale Ya me voy a quedar aquí Voy a subbloquear El juego No puedo ¿Y si lo hago rápido? A ver Lo voy a hacer rápido Chat Ah Porque eso sí sirvió What Yo que lo quería hacer Con cuidado Lentito Y paciente Y Oh no Chat Están listos Tres Dos Uno Hace un flip Oh Lago Faroría Uh Más mapas revelados Nice No puedo hacer Esos acercamientos Sin que esté Sin que Con Gerard Faltando en mi vida Oh Esta música Si la ubico No sé De qué era este juego Debería ir bajo el agua Eh Oh oh Stinky ¿Qué es eso? Amigo Enemigo Lidusa Ah Humano Humano No 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 Yo desaparecería Antes de que el vez Cura a mí Es como un bug Es un zora ¿Eso cómo va a ser un zora? Que te he clavado el ojo No te voy a No No Acércate Acércate Déjame te hago bunk Déjame te hago bunk Pesado Pesado O dejas tranquilo O digo A dragón Antes del agua Era la primera forma De la evolución De los zora ¿Neta? Los zora Si aquí no me ponen Hornets Ah Pero en Bro Of the wild Uf Papá Adiós Adiosito No sé cómo haces Para bucear También Pero de aquí No pasas tú Ya Intenta Tractarme Si tú puedes Y en eso Procedo a pasar ¿No? Chale No puedo Oye ¿Y a este no lo puedo ver? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo hablar con él? ¿Cómo puede llegar humano A No soy humano A sitio profundo Como este? ¿Acaso tú sabes Hacer ataque torbillino? No Y me acabas de ver Un pedazo de información Que necesito Porque me arrestan Ni siquiera fue la advertencia Fue directo arresto Ah Humano en agua Raro Raro No me digas así ¿Qué te pasa? No me digas humano ¿Aquí no hay nada arriba? ¿O sí? Con qué poquito Te pones fuerte O sea De los De los Horas De 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 Wild A estas cosas Pues ¿Cuáles prefieres? Ataque torbillino Oh En cuatro minutos Va a comenzar Un anuncio Chat No tengo el ataque Spin Tienes un punto ahí Se llama Luna Ok Torbillino Oh Si lo sé hacer ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Hice doble spin? Imposible ¿Cómo puede humano Conocer esa técnica? Momento ¿Eso es escama De dragón acuático? Entonces eso significa Tú eres enviado De la diosa Que dragona El lago Profetizó Hace mucho tiempo En ese caso Tú puedes salvar a ella ¿Qué pasa? Pues hace poco Hombre malvado Llega con esbirros Y ataca a dragona Ella muy muy poderosa Acaba con casi Todos los monstruos Pero Ellos demasiados Muchos Muchos Al final Hombre malvado Hiere a ella Nosotros no tiene Agua mágica suficiente Para curar heridas De dragona Si te hablas con dragona Ella dice todo Que tú necesitas saber Yo acompaño a Estella ¡Vamos! ¿Por qué explicar mucho Cuando pocas palabras Bien? Oh oh Hay minas Necesito aire Por mucho explicar pocas Bien Ándale Yo he quedado aquí Yo he quedado aquí Con paradusa amiga Pero ella no aparece Por ninguna parte Y encima Montón de rocas Bloquea paso ¿Qué puede yo hacer? Adoro como hablan ¡Au! ¡Au! Si los puedo matar No se ponen de stinkis No me hacen Si me están haciendo daño No No me estoy fijando Ah no No me están haciendo daño ¡Oh! Eso fue Completamente Por accidente ¿Ahí así entra el bosque? ¡Ah! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Tú sigue a mí! Dragona El agua No muy lejos Hala como George de la selva La película De Brendan Fraser Estudio muy tacaño ¿No? Pagar Brendan Fraser Eso se me hace El mejor Como que Pseudo reclamo Pero a la vez ¿No? Bueno que no creo Que sea reclamo Yo digo ¿Quién sabe ¿Qué será? Carnal ¿Te puedo ayudar en algo? ¡Ah! ¡Tú no come a mí Por favor! Cálmate ¿Cómo? ¿Tú no come a mí? Muy amable Yo esconde Porque monstruos horribles Pasan por aquí Dudo Ahora solo falta Que salgan unos changos Y empiecen a tocar Los bongos Y ¡Bum! Bongograma Monkey Ya nomás estoy Repito Memes Aquí, aquí Rápido, rápido Tú no puedes pasar Es pieza rara La tuya Y por arriba Porque tú no pruebas ¿Cómo voy a pasar Para arriba? Creo que tengo una idea Humano, humano ¿Tú sabes hacer salto Torbillino? Muy fácil Tú hace ataque a torbillino Hacia superficie agua Y entonces sale disparado Como paradusa Ok Lo que Mi idea era Aventar uno de estos Nenúfares Hacia O sea Empujarlo hacia ahí Y pisarlo Estoy haciendo mucho spin No puedo Esto Yo spin Genial Pero mérito No tuyo Todo entero Escame Dragon Acuático Ah, bueno Pues Me voy al diablo Pues Que no la armo Dice Ni me topa Oh, oh Squish ¿Cómo hiciste Squish? Tendré que salir Tesea Oh Ok Quiero Cubito Bye bye Sigo sin saber Para qué sirven Solo sé que sirven Equipo punto He guardado ¿Qué hora? Es 10.25 Ok, todavía alcanzamos Un trotito más Eh, guardar Ahora sí me siento Que progresé en el juego Ya lo tenía turbo Abandonado Pero ahora sí siento Que estoy avanzando Chido Y luego procedo A jugar Pokémon diamante Valiendo Una bomba Objeto perdido De la diosa Cuentan que se le cayó A la diosa Hace mucho tiempo Es un tesoro legendario Ok Ok, perdón ¿Quién era el men Que estaba siguiendo? Ah, era este Lenecito El aire a Link Se le acaba muy lento Qué suave Y además que el juego Es muy generoso Con dónde encontrar aire Ok Vamos a aplicar Otro de esos Nani ¿Qué es eso? ¡Ew! Oh no Ese pez Fueron monstruos Como ese Que atacar A un dragón En el agua Tú tienes Mucho cuidado Oh vaya Le voy a hacer Spin En su enorme Frente Spin Ay güey Me asusté Lo hice Kaplut Bien, bien Tú elegí a la diosa Queda demostrado Vamos adelante Al chile Sí me asustó La primera vez Que se acercó No pensé Que se iba a lanzar Vamos a abrir La puerta Del mal Aquí puede escarbar Nosotros llegamos Por fin Tengo un amigo Ruso Escribí Bilyat En Google Y lo cambié Por un reemplazo Family Friendly Llamado Blin Que es un pastelito Oh ¿Pastelito? Pastelillo Quiero un pastelillo De hecho ahí tengo Pie Se me ha olvidado Que me regalaron Pie de limón Yes Ya tengo cena Aquí refugio Dragona del agua Te espera aquí un momento ¿Se va a hacer squish? Oh Su cabeza es una llave Oh vaya A Nintendo le gusta mucho Eso de que las cabezas De los personajes Sean llaves ¿Verdad? Paper Mario Color Splash Hace eso Tres veces Porra Dame Se sonroja El pie ¿Verdad? De eso estamos Hablando Se filtró El tarde De la chapter 3 De Fortnite ¿Se filtró O lo filtraron? ¿Cuándo sale Esa vaina? La siguiente semana ¿No? ¿Van a hacer Esa vaina El mapa Pero probablemente Lo filtraron Sí Hay pu Pata Digo de pie Oh ¿Quieres de pie? Me agrada Mi cosita Muchos Muchos thank you Nos vemos mañana ¿Recuerdas el dibujo De anfipata? Sí Sí lo recuerdo Que Twitch Me quiso Bonkear Por ese De hecho Tal cual Me bonkearon Ese Mod Que terminó Siendo detectado Como más 18 No te toques No te toques Que eso no es De Jesus Ya se acabó No Nude November Chavo Ahora sí se puede Ah no Era Nonstop Nude November Ok no Sabes que Olvídalo Eso no es De Jesus Por favor Ayuda Dragona Ayuda Ayuda Es la dragona No es Chavo Le es Chavo What Oh ¿Qué haces aquí Mortal? Es mi morada Es un lugar sagrado Ningún mortal Tiene derecho A profanarlo ¿Eh? ¿Cómo has conseguido Llegar hasta aquí Dragona del agua? En efecto Soy Farone Y la diosa Me confió La misión De proteger esta tierra Sé que mi aspecto Actual no es el que Es esperado De una fiel Servidora de la diosa Pero no te dejes Engañar por las apariencias ¿Qué es eso? Vaya Veo que tienes La escama De dragón acuático En tu poder Soy el elegido De la diosa Puede poseer Semejante reliquia ¿Acaso eres tú El elegido? Incluso teniendo Esa escama No es fácil Llegar hasta aquí ¿Cómo me has encontrado? Ah Sí Seguro que el ermitaño Kiu te lo ha dicho No sé cuántas veces Le he dicho Que no mencione este lugar Se acabó La próxima vez Que lo voy a hacer A mi almuerzo Bueno Estoy divagando Has venido En busca de la llamada Sagrada ¿No? No sabía Sin embargo Me cuesta creer Que la diosa Haya elegido Un simple mortal Como tú Vas a tener que mostrarme Que estoy equivocada Verás Hace poco Un tal Grahim Autoproclamado Señor de los demonios Me infligió Unas heridas De las que aún No me he recuperado Entro a esta marmita Y recupero Mis fuerzas Poco a poco Sin embargo El efecto Es demasiado débil Por lo que necesitaría El poder De un agua Más fresca Y pura Es lo que me traiga Es agua sagrada Al mismo tipo Que la Que contiene Esta marmita Si me complaces Te conduciría Hasta la llamada Sagrada Que buscas Que responde Amo Estoy completando El análisis Del agua De la marmita Confirmo Que es posible Llevar a cabo Un rastreo De agua sagrada Voy a necesitar Un Este alimento Ah pues Por eso Me pediste Las patas Digo el pie Digo el pie Luzco que la botella Hacía del amo Podría resultar útil Con el objetivo De transportar el agua También podemos Hacer el reto Del poqui Todavía tengo Si continúas Por esa senda Llegarás al bosque De farón No, no No, bueno, no Te lo pierdes Bien En marcha No me hagas esperar Patas No, revo Y si tengo una botella Vacía Todo esto Si Tengo dos De hecho No, no Ahí O Fui patas El emote El emote Prohibido Mira este gato Mira como baila Y saca los pasos Prohibidos Me gusta mucho ese video Linker tiene un emot de patas y lo dejan ¿Quién sabe por qué el mío no? O sea, sí lo banquearon Sí lo puse, pero lo banquearon como al día No, creo que de hecho ya lo quitó Creo que ya lo quitó En Discord sí lo tiene, pero creo que en Twitch también lo quitó para estar seguro ¿A poco este es el agua sagrada? No, no te creo ¿Por acá? Pequeño saltamontes Vuelve a mí, por favor No, espérate, Radical No, Radical Te, 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 please Oh, volví al bosque Tengo información para el amo Nos encontramos al sureste del bosque Farone Posible confirmar nuestra posición exacta mediante el mapa Oh, que suave Ahí está el bosque Blinker Ahí está, no bien Según yo lo había quitado No sé si me entendieron hablando entre vos Te eso, pero Según yo lo había quitado Chancy lo puso nuevo Si de sub trato utilizarlo, la mía ya expiró No tengo sub de Blinker Espérate, necesito buscar el agua sagrada de este lado, ¿no? I'm crazy No, 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 go crazy Go, go, stupid O sea que los O.J. se dan entre sí la atracción No, es que nomás tengo un Prime Así que no lo puedo, no puedo, o sea Sí apoyo Pero ahorita mis Primes se los doy ahora Y de hecho le di el Prime a Chi Y el mes pasado ¡Ah! Mientras moría todavía me hizo daño ¿Es por aquí? No, la vete a Chikachi Ahora se lleva Ahora es dueño de mis subs ¿Qué? 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 ¿Qué sonó? ¿Qué fue eso? Los yetea todos hacia otra dimensión Pobres ¿Soy yo o estas? Tienen como que unos señalamientos raros de dónde cortar Por ejemplo, si no lo cumplí ¡Au! ¡Oh! Yo reconozco ese emote Me harán algo por cortar los árboles en el... En donde está marcado con naranja Por acá ¿Será por acá? Sí, es por allá Ay, no tanto Es un emote con amor Está bien lindo, por cierto Está bien lindo ese emote Tengo que mandar a hacernos emotes Hablando de Ahora que YouTube ya me aprobó No, digo YouTube Perdón, Twitch Twitch ya me aprobó Más emotes Pues ya es hora Oh, no No, 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 no Nice Abejas Sarnomor ¿Ahora shock? ¿A poco así se llama? ¿Ahora shock? ¡No me había fijado! ¡Qué inteligente! No inventé Se acaba de abrir mi mundo ¿No puedo atacar? Ah, qué wey No tengo No tengo el escudo Por eso siempre pongo Lo que cuando me refiero a Aura O sea, sí sé que pones ese Cuando Te refieres a Aura Porque pues también pones el Agú Cuando te refieres a mí Pero no sé de qué era Porque es Aura Shock ¡Me voy a matar! ¡Corre! Me pasé de Danza Me mienten Mil DQ De... Si, la neta Sí 700 DQ Este nivel es DQ Que yo no puedo comprender He podido detectar la presencia de agua sagrada en el interior de este templo Pero aquí resulta imposible usar el rastreador A juzgar por la fuerza de la señal que obtuvimos en el exterior Calculo que se haya en la estancia más profunda Recomiendo dirigirnos a la zona más remota del templo Tomando como referencia el punto del mapa marcado con X ¿Por qué? ¿Para qué me quitan el rastreador si... Aún así van a decir dónde está Detecto la presencia de muchos más seres marinos que la última vez que pasamos por aquí La situación es muy peligrosa I don't get it I don't get it Ay, ¿con qué me agarraste? Bye Oh, oh, Stinky No No es un Stinky Oye, espera ¿Nos conocemos? Tú eres el tipo que encontré en el volcán ¿Te has venido a buscar tesoros? Sí Lo sabía, se nota que eres un cazador de tesoros, muchacho Supongo que tú también habrás venido tras escuchar el acertijo que va contando el tipo ese Que parece una roca con patas, ¿no? ¿Roca con patas? Sí, como era en el templo donde danse las mariposas Haz que son una melodía maravillosa Oh Ya que he hecho el esfuerzo de venir aquí, no pienso rendirme tan fácilmente No hay tesoro que se me resista Ok, aquí entonces Donde danse las mariposas O sea, aquí Ojo Oye, oye No pretendrás buscar el tesoro tú solo, ¿no? A ver Escúchame bien, amigo Que haya aparecido un símbolo en esa pared no significa que debes encontrar nada de valor, ¿sabes? Me temo que ese tipo que parece una roca te ha engañado Si quieres puedes quedarte aquí y descansar No, no Yo me encargaré de buscarlo por ti Ahí se va a resultar Pero ¿Y qué gano con eso? ¿Nomás es que aparezca o qué? Mami Ya no me deja hacer nada con él Era nomás como que el tutorial de que esté atenta a mariposas o qué Ok, atento a mariposas, pues No, no los he visto, perdón Y eso ¡Ew! 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 ¡ punya de música de Toho! ¡Va! ¿MeNow se da Toho? ¡Sí escuché alguna! ¡No, no he visto los caballitos, sorry! ¿Hay más enemigos? ¡Ah! ¿Aquí no habrá algo? ¿Pero si lo escucharás? ¿Qué? ¿La música? ¿Es que música de Toho sí la... Sí conozco alguna Algunas, pues Stinky, un momento, Stinky ¿Las puedo escuchar? ¿Estarán en Spotify? No creo, sí ¿Alguna que te sepas? Con solo decirte la que empieza a leer No me sé la rola porque no sé hablar japo Pero es esa No me sé cómo va la rola, pero es esa es cuál es Están bulleando, chat Déjeme en paz Oh, el otro men Este es el colmo Con lo que me costó quitarte Quitarle la llave a ese monstruo Y ahora la he perdido Por todas las madrigueras No recuerdo en qué agujero la enterré Qué ingenuo soy Pensaba que esa llave me abriría las piernas De una vida llena de lujos y excesos Yo creo que la enterré por aquí Me despegue No, 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 no No, no, no No, no, yo creo que a Ah, ¿por qué no puedo? Estoy a un Stinky de morir Oh, oh Pensé que me iba a matar ¿Y ahí abajo no puede pasar? No, ¿verdad? ¿Sí puedo pasar? ¿Sí puedo pasar? ¿Sí puedo pasar? Aquí va a estar, ¿no? La llave ¡Yep! ¡Naisu! Ahora Vamos para acá, para acá, para acá, para acá ¿Ya no hay nada que ver aquí? ¿No? Ok ¡Dámenes! Me sigue turbo estresando el sonido de ¡Hurra! Este era en modo modo lurk Ok Me bonkearon No, no ¿Dónde estoy? Desde aquí, ¿eh? A ver, ese main ya no me agradó Me bonkearon, feo, chat Por la llave de nuevo Si se me quedó la llave o si la perdí Creo que no tengo Ah, sí tengo el icono de la llave Ok, olvídalo Ya vine por aquí Olvídalo Vamos bien FD Agú A ver tú, carnal Ya me caíste mal Bye, bye Iw, ¿qué es eso? Iw, ¿qué es eso? Ah, chacolete bañado Ah, chacolete bañado Oh, oh, stinky Los jamón con queso Ah, no Ok, fucker Muchos thank yous por estar en el stream de hoy Ahí nos vemos Y buena nochecita Se van a recuperar, sí Se van a recuperar No Si me dan No, no me dan Oh, si me están tratando de snipear Ah, no pueden God damn it ¿Qué quieres que te den? Sunset Bien tú y yo sabemos Ok Bye, bye Sí, murieron Va a tener que conseguir otra llave ¿Qué? El agú quiere una T ¿Qué? No, Sunset No pongas cosas en mi boca Que yo no dije ¿Qué? Sí No puedo creer que haya venido hasta aquí Para al final irme con las garras vacías Qué triste Por lo visto Alguien se me ha adelantado Aquí no hay más que agua ¿A quién le interesa el agua? A mí no Te lo aseguro Ah, cierto Venía por agua bendita, ¿no? O agua sagrada No bendita sagrada Perdón Agua bless No, 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 no No, exterior no No puse nada en tu boca Había de haber sido alguien más Nani Yo acabo de verte a ti Que estás poniendo palabras En mi boca No lo hagas Porque luego ¿Qué? ¿Qué? No, olvídalo Ya estoy Mimido Ya me van Ya es cuando no pienso en mis respuestas Sigo pura barbaridad Agua Dormido No, no ¿Ves? No, no El agua establece Tampoco va a necesitar Una llave para eso Ah, no Ya está abierto Oh, oh Turbo momento Stinky chat Necesito vida Antes que nada Necesito vida Please Please What the fuck Chalo 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 Me da bien fuerte El volumen No, no No, no No, no Correcto No, no Uh oh Buena Buena Ligeramente intenso Link Agú Agú confundido ¿Lo logré o no lo logré? Detecto la presencia de su cana agua bendita Agua bless Puesto que no se detecta ninguna aura enemiga Aquí sí es posible usar el rastreador Bueno, el trial de la contemplación Aquí hay mariposas, aquí es donde las debería usar ¿No? Aquí ¿No? Hola drogas Por una pregunta Yuki de Animal Crossing es una buena vecina Recién empiezo mi ley Tengo un terreno vendido que ya compró Yuki ¿Cuál Animal Crossing? ¿New Horizons? De verdad no me acuerdo quién es Yuki Tengo un terreno New Horizons Yuki Ah, no manches Te salió Yuki Es de las nuevas Es de las nuevas aldeanos de Animal Crossing Y es una de las que a Twitter le turbo fascinó Ese y el conejito Sasha, creo Es una cara oriental Sí, te salió uno de los aldeanos No raros, pero uno de los nuevos No sé qué personalidad tenga Yo no la he visto Debe atrapar a la mariposa Es que me voy a atrapar a mariposas Es una casa de mariposas Alegre, creo La neta no sé quién es O sea, sí sé quién es Pero nunca la he tenido No he jugado a New Horizons En un buen rato Ah, ¿dónde estarán? ¿Será dónde están esas? Agua sagrada Agua Bliss Vale, gracias La voy a conservar Conversar Sí, tú conservala Es uno de los aldeanos nuevos Que sí, Twitter le turbo fascinó Utiliza su energía para sanar Las gracerías de la dragona del agua Existe un 95% de probabilidades De que esta agua sea idéntica A la de la marmita de la dragona del agua Quiero regresar ante ella Dije, ¿a poco tengo que caminar hasta allá? No, ya me devolvieron acá No voy a tener que hacer todo el bosque No, y su ¿Estás retomando a New Horizons O lo estás jugando por primera vez? Déjenme abejas, please No quiero nada que ver con ustedes Ya estuvo bueno Muerto por eso Recuerda que me banearon Una cuenta antigua Sí, es cierto Es todo desde cero Dejé de jugar porque perdí los saves Sí, qué hueva Pero ya pasó suficiente tiempo Y ya lo estás rejugando Nice Ahí si necesitas cualquier cosa Cuando en New Horizons yo te puedo ayudar No sé si estás en mi Discord Pero ahí es donde Nos apoyamos Sí estoy Ok Pues ahí en el canal de Animal Crossing Es donde nos apoyamos un poquito Espérate Aquí Bosque Farone No, no No sé qué te censuró, Drogs ¿Trataste por un único? Algo así Le hago Ok, para acá Ya que se Vendía Vale 15 millones de dólares 250 tickets La gente cuando quiere un aldeano Hace lo que sea para tenerlo Hay gente que incluso pagaba dinero real Me acuerdo cuando Raymond El gato hipster Que todos querían vestir de maid Se vendía como en literal Como 150 o 200 dólares Ay, me cansé Perdón Link Ya, 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 ya ¿Cómo se consiguen los aldeanos? Los nuevos Pues tienes que Ir rotando hasta buscarlo O sea, hasta que te salgan Que quieren Comprar la tierra Donde quieren vivir Au Compraste el amiibo También puedes Para forzarlo Sí, sí, sí Mandé un link Que le envió a otra persona Que ahora mismo Es el personaje más cotizado Ah, ok Sí, pues Compras el amiibo Y forzas Que salga el aldeano Y luego se lo das a alguien Bye, Drogas Thank you Cualquier ayuda En Animal Crossing Te puedes acercar Con nosotros Va Usted no lo había equivocado Es para acá Mismo amiibo Sirve para varias personas Sí Sí, porque los amiibos De Animal Crossing No tienen O sea, no guardan Información Así que yo tengo el amiibo Por ejemplo De Scoot De Chema Y se lo puedo prestar A Blinker Y luego Blinker Lo escanea Y tiene su propia versión De Chema En su isla Lo que unos hacen Es que consiguen a Chema Lo ponen en su aldea Y luego pues Lo dejan de pelar Hacen time travel Y todo Para Que se quiera ir Y luego llega alguien Lo invitan Le hablan a Chema Al punto de que diga Oye pues Yo ya me voy a ir Y tú tienes un lugar En tu isla ¿Quieres que me vaya contigo? Y así es como Se hace la venta Y el tráfico De aldeanos En Animal Crossing Oli Increíble Esa auténtica Agua sagrada Lo has logrado Ya te prisa Y vierte la marmita Ahí va La animación No, no Lo explotaron Dios Ah no Vuelvo a estar Rebosante de energía Abre bien los ojos Mortal ¡Hurra! Contempla Farone La dragona del agua A la que la diosa Confió la protección De esta tierra Me has servido bien Has cumplido mis órdenes Y me has traído El agua sagrada El agua bless Tu esfuerzo Es digno de alabanza Superaste el juicio Del espíritu Y obtuviste La escama De dragón acuático Y tales hazañas No pueden atribuirse La suerte Ahora me toca a mí Cumplir mi promesa Tengo dulcire Hasta la llama sagrada Acompáñame Por cierto Chat Agú Ya conseguimos 40 mil visitas En el canal De Twitch Chú Thank you Observa con atención Hum 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 Suspiro ¿Puedo subir a dragón así? La llama sagrada Se encuentra en esta zona Pese a que la casca Impedía el acceso Los monstruos Han logrado entrar De alguna forma Y han tomado el lugar Pero esto no debería Ser un problema Para el elegido De la diosa No me cae Ninguna duda De que volveremos A vernos Aunque por si acaso Ve con cuidado Hasta pronto Oh spin Y se juega Molto bene Entonces Yo supongo Que allá adentro Va a haber un lugar Para hacer save Save Bebe Bebe Y creo que Le vamos a dejar Por hoy No por este mes Ni por este año Por hoy Se los juro Que sí va a volver Yo... Ah, esas escaleras Dije, me agarré su ala Vamos, Link Hacia la llama Nuevo templo, ajá Yo... Gran Caverna Ancestral Hay un punto de guarda aquí Vamos a aplicarla a guardar y salir ¡Naisu! Sí, llevámonos Llevámonos a vivir Les dije que iba a avanzar el juego Y este es el mejor templo de todos ¡Nais! Entonces lo vamos a tener para mañana ¡No, no! Ah, no ¿Cuándo sigue... Poqueto? Digo, Poqueto No, mañana es Poqueto Monsters, ¿no? No sé qué es mañana, chat El mejor templo de todos Pues, ya... A la siguiente A ver, tengo que ver mi horario Honestamente, no me acuerdo cuál es A ver, espera No, ya... No, ya...